bienvenidos mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor les saluda su amiga angie y en esta ocasión les traigo un súper delicioso pan de blueberry y los ingredientes son buttermilk tres tazas de harina dos tazas de blueberries limones mantequilla huevos vainilla azúcar un poquito de sal y polvo de hornear pero como siempre aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la receta completa en este bol de cristal tengo tres tazas de harina le vamos a añadir un poquito de sal y dos cucharaditas de polvo de hornear vamos a revolver y a reservar por otro lado en este bol de cristal vamos a poner una taza de mantequilla una taza y media de azúcar y vamos a empezar a revolver con nuestra batidora de mano ahora vamos a añadir tres huevos de uno en uno y vamos a seguir batiendo y les recuerdo que los huevos igual que nuestra mantequilla están a temperatura ambiente ahora vamos a añadirle la ralladura de dos limones amarillos y también le vamos a añadir dos cucharadas o dos tablespoons del jugo de limones ahora vamos a añadir una cucharadita y media de vainilla y vamos a incorporar y ahora vamos a empezar a incorporar un poquito de la harina y un poquito del bar ahora nada más nos vamos a asegurar que todo esté bien incorporado y ya que tenemos todos nuestros ingredientes aquí le toca el turno a nuestras blueberries aquí tenemos dos tazas de blueberries que las vamos a poner en este contenedor de vidrio y únicamente le estoy añadiendo dos cucharadas de harina y las vamos a revolver muy bien en la harina ahora estamos vaciando nuestras blueberries en nuestra mezcla y lo que vamos a hacer las vamos a mezclar en movimientos envolventes ayudándonos de nuestra espatulita aquí les estoy mostrando el molde que voy a utilizar ya le puse un poco de mantequilla le puse harina y le quite el exceso de la harina ahora por otro lado también ya tengo mi horno precalentado a 350 donde vamos a hornear nuestro pan por alrededor de una hora ya cocine mi pan por una hora ahora únicamente lo vamos a dejar que se enfríe bueno queridos amigos esta es la manera que queda nuestro súper delicioso y riquísimo pan de blueberry quedó realmente delicioso usted lo puede servir así o si gusta servirlo con un poco de glaze le voy a dejar la receta aquí abajito es muy simple un poco de jugo de limón y unas cucharaditas de azúcar glas en mi caso lo voy a servir de esta manera voy a cortar un pedazo y le voy a esporborear azúcar glas espero que les haya gustado mi vídeo si eso es así por favor regálame su like compartan mi vídeo y no se les olvide suscribirse a mi canal muchísimas gracias